Un Oaxaco se la rifa por su barrio, por su raza y su cultura, sangre de guerrero por las venas, tierra de chingones donde iguar rifan las nenas, guerreros family compa, trucha. Gangster rap, estilo Oaxaco, bien apalabrados, poniendo el jale en este terreno, son bandas un bandas, veneno, no podrán parar, guerreros familia, gangster rap, estilo Oaxaco, bien apalabrados, poniendo el jale en este terreno, son bandas, veneno, no podrán parar, guerreros familia, Waxaco, los colchones de los mas cabrones, armando un desmadre donde se atraviese, si nos tiran un pancho se arma un desvergue y si ya lo provocaste le va ya mamaste, venimos reclutando puro guaja loco, guacha loco de donde venimos, donde hay puro guerrero que se rifan en las llegas, aquí no entran malinches ni tampoco vatos chiches, aquí puro locote con el estilo de gangster, tirándoles veneno de lo mero bueno, sureños mazatecos controlando el juego, pa' que sepan que en la sierra aquí no sobran huevos, no andamos con pendejadas que sacamos luego luego, aquí puro locote, puro cabrón, puro sureño, aquí puro pelón, mazatecos de corazón, poniendo el desorden con este rolón, con esa sustancia me pongo felón, ahorra la gente, diles que tranza, claro que si, como que no, estilo Oaxaco, estilo chingón, puro pelón, firme se mira en los estados, las manos arriba, somos paisanos, firme en el mapa, prende la grifa, somos cabrones, locos pelones, Oaxaca y Puebla calentas también, guerreros familia, firme en el gen, no nos andamos con chingaderas, traigas el palo y llamamaste, ándate firme, mi raza sureña, chavalas a un lado, aquí puro soldado, mi raza es sureña, Simón la mera, mera, Oaxacos, pelones, chingones, mamones, háganse un lado, la sierra mazateca, aquí anda rifando, guerreros, familia, Simón anda zumbando, Oaxaca mi tierra, Simón representando, las hainas hermosas, al barrio están brincando, al barrio están brincando. Gangster rap, estilo Oaxaca, bien apalabrados, poniendo el cale, en este terreno, subando veneno, no podrán parar, guerreros, familia, what's up? Gangster rap, estilo Oaxaca, bien apalabrados, poniendo el cale, en este terreno, subando veneno, no podrán parar, guerreros, familia, what's up? Representando, Oaxaca, gangster rap, de la cuna hasta la tumba, no podrán parar, grano azteca, locotes de rimas, un arsenal, estilo criminal, de mente anormal, de morros aprendiendo, oa la vida a ganar, en la sierra, Oaxaca, locos, listos pa' la guerra, ya no va a haber tregua, con música malandra, nos vamos a acabar, real gangster music, real gangster shit, simón que sí, en las calles homie, guerreros, familia, con humo de la güey, esparzo mi mente, va para mi gente, a los que están firme, a los que no rajan, en los jales rifan, en los ángeles, chaparros de ley, no confunda, güey, Oaxaca brownes de huevos, y traigo la 45, desenfúndo ese, y aquí quedaste ese, poros y córdese, órale, jálale, que buen jale sale, estilo oaxaqueño, compita, no te sale, el terreno marcado, con filo de machete, y si no te cala, putazo en el cachete, acá rifa la clica, poniendo el cale, como los tucanes, vivo de tres animales, el respeto al derecho, aquí no es puro veneno, de la calle donde vengo, gangster rap, estilo Oaxaca, o bien apalabrados, poniendo el jale, en este terreno, es un bando veneno, no podrán parar, guerreros, familia, wassup? gangster rap, estilo Oaxaca, o bien apalabrados, poniendo el jale, en este terreno, es un bando veneno, no podrán parar, guerreros, familia, wassup? Hebreros, familia, dos mil shit, strato de mente, el arrién de locote, traño azteca, y el faisán locote, jajajajajaja, GF, you know what's up? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.